5 planes de John Cena en Raw, después de WWE SummerSlam 2017. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para ver más contenidos como este. Luego de tanto tiempo, el evento de No Mercy, que en su cierta parte siempre pertenecía a la marca azul, acaba de ser estrenado ahora para la marca roja de Raw, y en su estreno quieren hacerlo impactar, y tras esto está anunciado nuestro querido Juancito Cena para la cartelera. Pues parece indicar que John Cena, entraría a una rivalidad con una super estrella de Raw, luego del evento de SummerSlam. Con esto traería unas grandes ganancias en las ventas de la marca roja, ya que tendrían a John Cena en sus filas, hay que recordar que él actualmente es el agente libre, y él puede ir a cualquier marca, cuando guste y cuando quiera. John Cena había dicho en su último discurso, que él estaría para quedarse por un prolongado tiempo, para armar luchas con las super estrellas, tanto en SmackDown, y Raw. Hay que recordar que en el evento de No Mercy, también va a estar la presencia de Brock Tetas, ya que la única finalidad del evento es hacerlo el más grande y destacado, y con John Cena en la cabeza junto a Brock, podrían abrir un gran evento en la marca roja. También hay que nombrar que John Cena, actualmente tiene una rivalidad contra Jinder Mahal y Jinsuke Nakamura, y esto podrían dudarse mucho en los planes, ya que se dice que John Cena, lograría el título de la WWE, en el evento de SummerSlam, y se convertiría en el 17 veces campeón, para que luego Baron Corbin, el señor dinero del banco, consiga el título de la compañía, tras canjear su maletín. Esto nada más haciendo, que John Cena, supere el récord de Ric Flair, en tener más campeonatos mundiales en sus manos, y aparte romper la mala racha que tiene guardado en el evento más grande del verano. Hay que recordar, que este título es el único que a John Cena le falta, y podría conseguirlo en este año. Durante sus años en la compañía, John Cena no ha estado en la órbita del campeonato intercontinental, y esta podría ser su oportunidad de conseguirlo, y ser por primera vez campeón. Durante años, los fanáticos querían saber si John Cena algún día obtendría este título, y muchas ocasiones nunca se pudo llevar a cabo. Actualmente este título lo ostenta el miserable, y podría ser que John Cena, vaya otra vez a una rivalidad contra él, y esta vez por el prestigioso título. Hay que recordar que durante estos últimos meses, el título intercontinental ha tenido un gran prestigio a las manos del Miss, y sería grandioso ver una lucha entre Cena y el Miss otra vez, pero me refiero en la lucha de micro, ya que en una lucha en el cuadrilátero, hay que reconocer que no dan un gran espectáculo, pero hay que ver si nos pueden sorprender. Quien sabe, que John Cena, podría ir por el título intercontinental, en este evento de No Mercy 2017. Lo que muchos han pedido, pues el 27 de agosto en un evento en vivo, John Cena se enfrentaría una vez más contra Samoa Joe, luego de 16 años, sin verse las caras. Hay que recordar que la última vez que ambos se vieron las caras, fue en la marca de desarrollo de la Florida, y desde ese entonces ellos no se vieron las caras. Hay que decir que la compañía, de tanto quejarse que Raw es la marca con más bajo rating, pues porque no pusieron la lucha entre estos dos en el espectáculo en vivo de Raw. Pues bueno, la decisión ya está hecha y confirmada. Ahora viendo que Cena aún se va a mantener en la marca roja, podría llegar a enfrentarse contra los más dominantes, y entre ellos están el mismo Samoa Joe, Seth Rollins, Dean Ambrose, Braun Strowman, o hasta el mismo Roman Reigns. Pero lo más emocionante que podría hacer la compañía, es hacer la lucha entre el gigante más dominante que tiene ahora en la marca roja, contra John Cena. Ya que podría llegar a vender, ya que Braun Strowman, destruyó a Roman Reigns en varias ocasiones, y con John Cena podría impactar bastante ver esa rivalidad entre ellos. Imagínense una lucha entre ellos, podría llevar mucho a las ventas de la compañía, y mejor aún es que Braun Strowman se vería dominante en la lucha contra John Cena, ya que no creo, que la compañía destruya al gigante, que construyeron durante años, para que al final John Cena, lo entierre, eso no lo creo. Aunque una lucha más podría sorprender, en ver contra Seth Rollins, ya que su lucha de antes vendió mucho, y ver una vez más entre ellos, podría llegar a sorprender a la fanaticada en la marca roja. El campeonato recién creado el año pasado, y que actualmente ostenta a Brock Tetas, podría ser llamado en la atención de John Cena en el mes de septiembre. Hay que recordar que John Cena, no tuvo ninguna oportunidad por ese dicho título, y podría ser que él mismo vaya por él, cuando vaya a Raw. En los vídeos antiguos había comentado que John Cena, podría ser la pieza clave en que conquiste el título universal en unos meses, ya que esto de la gente libre, le permite conseguir títulos no de una sola marca, sino de otra marca, y esto podría destacar al campeonato universal, que fue el título más desprestigiado de la compañía, ya que una razón de ellas, es porque durante estos meses hemos tenido a campeones mediocres, bueno Kevin Owens fue el único que le dio una relevancia, aunque fue un poco relevante, ya que los creativos lo metieron como un campeón mediocre, ya que siempre lo hacían ver como un luchador débil contra Roman Reigns. Bueno John Cena, le faltaría este campeonato individual en su lista, y no hay que dudar que este año o el otro año podría obtener este título en su colección. No sé si este título podría contarse como mundial, ya que como vimos el título es el mundial pero en Raw, pero no sabríamos decir si este podría incluirse también en la lista de John Cena, para que sea 17 o 18 veces campeón mundial. Sea como sea, este título actualmente lo sostiene Brock Lesnar, y si la bestia lo mantiene para ese entonces cuando Cena llegue a Raw, pues podría ser que veríamos a Cena contra la bestia nuevamente, pero esta vez por el campeonato universal de la compañía, y podría llegar que el rapero mayor, podría llevarse el título a casa. Pues bien el punto que podríamos destacar, es que podríamos ver esta lucha soñada por Vince McMahon, entre Romancito Reigns, contra Juanito Cena en WrestleMania 34. Esto podría ser claro, ya que a los dos podríamos verlos en la misma marca, y no hay ninguna cosa en la que se pueda separar. Roman Reigns, es el luchador que estelar hizo 3 Wars Clemania, y entre esas luchas, se puede destacar que pudo derrumbar a 3 de los luchadores más respetados, Triple H, Brock Lesnar, y el último, el Undertaker, donde esta fue la última lucha del enterrador en el evento más grande de todos. John Cena, esta última semana, estuvo enviando mensajes directos a Roman Reigns, amenazando lo que podría arribar a Raw en cualquier momento, y que podría enfrentarse al Imperio Romano. La directiva claramente quiere mantener esta lucha si llega a suceder, para Urestlemania 34, para que sea encabezado por ellos. Una de esas podría incluirse también el título universal, donde lo podría tener John Cena, para así poder perderlo contra Roman Reigns, y que la carrera de Cena acabe con esto. Hay que nombrar que el mismo John Cena, había comentado que ya está a punto de su retiro, y la única persona en la que podría acabar su carrera es el mismo Roman Reigns, ya que para Vince McMahon, el Imperio Romano es el único destacable que podría acabar ese legado de Cena, y así podría declararse oficialmente como el nuevo rostro de la nueva era. Quieran o no los detractores, Roman Reigns es la carta principal de la compañía, para hacer las principales historias en la compañía. Para mí, sí, vamos a ver, Vamos a ver, vamos a ver